¿Qué es el contrato para la Federación y un contrato de imagen? ¿Qué es el contrato para la Federación y un contrato de imagen? ¿Qué es el contrato para la Federación y un contrato para la Federación y un contrato de imagen? ¿Qué es el contrato para la Federación y un contrato para la Federación y un contrato de imagen? ¿Qué es el contrato para la Federación y un contrato de imagen? ¿Qué es el contrato para la Federación y un contrato de imagen? ¿Qué es el contrato para la Federación?